¿Qué tal amigos de FútbolMLS.com? Les saluda Cristel Valencia en compañía de Diego Pinzón en esta edición especial de Zona Mixta desde Kansas City, sede del partido de las estrellas de la MLS que se disputará este próximo 31 de julio aquí en el Sporting Park de Kansas City ante la Roma de Italia. Así que tendremos toda esa información para compartir con ustedes, Diego. Así es, Kansas City está teñida de azul por completo, apenas uno entra a esa ciudad todo está lleno de las señales acerca del partido de las estrellas de la MLS como decía Cristel el próximo miércoles y hoy estuvimos hablando con varios jugadores que ya están entrenando en Kansas City, 10 de ellos que llegaron el día de ayer entre ellos el italiano Marco Dibayo de Montreal Impact y el defensa Aurelin Collin el francés que juega aquí en el Sporting Park, en el Sporting Kansas City y esto fue lo que nos dijeron acerca del partido ante la Roma. Y de otros equipos que no estén acá, ¿cuál te hubiera gustado? A muchos jugadores, yo no sé, son los fans que han elegido a nosotros, muchas gracias a ellos porque sin ellos no podemos hacer nada, pero bueno, hay muchos jugadores aquí todos los jugadores aquí merecen estar aquí. Marco, la importancia de jugar con jugadores como Thierry Henry y Landon Donovan que han sido establecidos contigo también, ¿qué significa eso para ti reencontrarte con algunos de ellos y pues jugar ahora aquí en el doble estado? Es un pequeño sueño para mí porque jugar con esos grandes jugadores elegidos por la gente estoy muy contento y me gustaría jugar con ellos miércoles para ver lo que podemos hacer cómo podemos ayudar a este equipo a intentar ganar el partido miércoles. Otro de los asuntos de última hora que se manejó para este partido de las estrellas fue la convocatoria del delantero de Philadelphia Union, Jack McInerney que se une al equipo para reemplazar a Tim Cahill, el volante de New York Red Bulls que salió lesionado del último partido que jugó el cuadro taurino en el Red Bull Arena que ganó pues obviamente en ese partido loquísimo 4-3 a Real Saletero. Así es, Jack McInerney que se encontraba con la selección de los Estados Unidos invitado en la Copa Oro, en la final de la Copa Oro que esa selección le ganó a Panamá por 1-0 esos jugadores que estaban allá en Chicago están regresando en esta tarde de Kansas City hacia el lugar donde se va a llevar a cabo el partido de las estrellas y ya se están uniendo al grupo de los convocados por Peter Vermees y el comisionado de la MLS para lo que será el gran partido de las estrellas 2013. Y cabe destacar también que el día de mañana, martes en horas de la mañana será cuando todo el grupo tenga su primer entrenamiento formal ya con la plantilla completa para lo que va a ser este partido. Otra de las cosas que también queremos destacar es que Tiro Libre logró hacer un gran especial, un show especial por el partido de las estrellas junto a Camilo, el delantero brasileño de Vancouver Whitecaps y Raúl Fernández, el portero peruano de FC Dallas. Así es, estuvimos conversando con ellos y ustedes tendrán todo un especial completo sobre todo lo que acontece alrededor del partido de las estrellas aquí en Kansas City. Nos hablaron de su familia, de su vida, de lo que esperan en este partido de las estrellas. Eso será, por supuesto, tradicionalmente en el podcast Tiro Libre Radio. Además, lo tendremos en video también para que todos estén aprovechando y disfrutando de las caras de las protagonistas que estarán en el partido de las estrellas. Y otra de las cosas ya para cerrar, queremos extender nuestras condolencias a la familia, no tan solo en México y también en Ecuador, sino en el mundo entero, por el sensible fallecimiento de Cristian Benítez, el delantero de la selección de Ecuador, ex Águila de la América, ex Santos Laguna y ex Nacional de Ecuador. Raúl Fernández se refirió a este sensible fallecimiento que ha impactado no tan solo, como ya lo dije, a México, Ecuador, sino al mundo entero. También a la MLS y de esto se refiere el arquero de FC Dallas. Como tú lo dices, hace dos meses atrás, tres meses me lo he enfrentado, un muchacho lleno de vida, con mucho vigor, con fuerza. Y de verdad que no lo podía creer, pensé que era broma. A veces pues tantas cosas que ponen en la internet o en el Twitter que hacen bromas pesadas y no lo podía creer hasta que comencé a ver más noticias, más noticias y me di con la sorpresa de que era cierto, ¿no? De verdad que muy sorprendido y a la vez triste. Y desde aquí pues mi más sentido pésame para la familia Benítez, para el país de Ecuador que sabemos que fue un jugador muy importante para su selección. Bueno amigos, esto es todo lo que tenemos hoy en este especial de Zona Mixa por el partido de las estrellas, el día de mañana tendremos mucha más cobertura de lo que hagan tanto la Roma que tendrá acceso para los medios recién en uno de sus entrenamientos como también el equipo de las estrellas completamente, Diego. Así es, estaremos allá en los entrenamientos, ustedes podrán tener toda su información en futbolmls.com y en Zona Mixa les tendremos todos los detalles con imágenes de los protagonistas del partido de las estrellas de la MLS. Esto es todo y hasta la próxima. Gracias.